Me da miedo estar aquí. Me da miedo, me da miedo. Me pido un favor, ya como hermana, como amiga, como... Es que me da miedo estar aquí. Mírame un segundo, mírame. Que me da mucho miedo, que me quiero ir, que me da miedo. ¿Confías en mí? Sí, confío en ti, pero que me da miedo estar aquí. Una tiene que estar siempre fuerte. Tengo unas ganas de llorar que me muero, tengo unas ganas de gritar que me muero. Y tú sabes cómo soy. Y coger y vamos. ¿Por qué no nos da ya el Deni? ¿Que no nos da tiempo de hacer la fotocopia del Deni? Y si han avisado y vienen para acá y no nos va a dar la mujer hasta que no... Porque ya veis que nos está persiguiendo la policía. Solo te pido una cosa. Confía en mí. Está hecho, ¿vale? Ahora lo organizo todo un poco. Y lo organizo. Cuando nos levantemos y nos tengamos que ir, van a estar esperándonos.